y hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy traemos tres maneras de cómo transferir los datos de whatsapp de un dispositivo android hacia otro dispositivo android de una manera bastante sencillo bien vamos a iniciar con la primera manera y es a través de una copia de seguridad local vamos a irnos al dispositivo android en el cual tenemos la cuenta de whatsapp y los datos que vamos a transferir vamos a hacer clic en los tres puntitos y vamos a ubicar la parte que dice ajuste una vez hecho esto vamos a ir a la parte que dice chat y vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción que dice copia de seguridad una vez estando aquí vamos a elegir que es igual de la copia de seguridad directamente en el dispositivo para esto vamos a deslizar hacia abajo y vamos a encontrar esta parte que dice guardar en google drive lo vamos a poner en nunca esto lo que hará es una copia de seguridad directamente en el dispositivo le damos clic en la parte que dice realizar copia ahora y automáticamente se estaría generando la copia de seguridad esta copia de seguridad que acabamos de realizar en el dispositivo debemos ubicarla en el almacenamiento interno para esto vamos a ir a nuestro cajón de aplicaciones y vamos a ir a nuestro gestor de archivos una vez estando aquí vamos a ir a la memoria interna y vamos a ubicar la carpeta que dice android luego de estar en esta carpeta vamos a ir a la carpeta que dice media aquí vamos a encontrar estas dos carpetas en este caso yo utilizo whatsapp business y whatsapp messenger aquí está la carpeta de whatsapp messenger que es la carpeta que tenemos que transferir a este dispositivo para poder pasar esta carpeta de whatsapp que es la que contiene la copia de seguridad hacia este dispositivo existen varios métodos en este caso vamos a utilizar un ordenador para transferir esta carpeta de forma directa entre estos dos dispositivos android vamos a conectarlo a través del cable usb una vez hecho esto nos van a aparecer los almacenamientos internos de ambos dispositivos aquí tenemos el samsung galaxy a 20 que sería el dispositivo origen y el dispositivo zt que es el que tiene la copia de seguridad vamos a abrir el dispositivo zt y vamos a abrir la siguiente ruta almacenamiento interno vamos a ir a la carpeta que dice android luego la carpeta que dice media y aquí encontraremos la carpeta que dice con whatsapp esta carpeta que está por acá es la que vamos a transferir así que vamos a tenerla por acá ahora vamos a ir directamente a nuestro equipo y vamos a abrir la carpeta de whatsapp pero del dispositivo destino así que en este caso sería el samsung galaxy a 20 abrimos el almacenamiento interno nuevamente carpeta android vamos a ir a la carpeta media y vamos a encontrar una vez más la carpeta con whatsapp esta es la carpeta que vamos a reemplazar así que en sumidas cuentas aquí tenemos el dispositivo destino y el dispositivo origen aquí tenemos los datos de whatsapp así que vamos a transferirlas de manera directa hacemos clic en copiar aquí nos da este mensaje indicándonos de que en el dispositivo destino tenemos una carpeta de whatsapp y es la carpeta del whatsapp anterior así que vamos a hacer clic por acá para que se reemplacen todos los archivos le damos en que sí y automáticamente se empezarían a pasar todos los datos de whatsapp del dispositivo origen hacia el dispositivo destino listo una vez hayamos transferido la carpeta de whatsapp desde este dispositivo hacia este que tenemos por acá a través de la pc pues simplemente nos quedaría configurar el whatsapp en el dispositivo destino hacemos clic en aceptar y continuar y aquí vamos a colocar nuestro número telefónico una vez hayamos ingresado el código pues vamos a ver que se va a desactivar el whatsapp en el dispositivo origen y va a pasar directamente al dispositivo destino aquí colocamos nuestro nombre en este caso vamos a colocar uno de prueba le damos en siguiente y aquí tendríamos que tener todos los datos de whatsapp que teníamos en el dispositivo origen anteriormente para este paso no se necesitó restaurar ninguna copia de seguridad ya que fue a través de una transferencia directa de la carpeta de whatsapp aquí tenemos ya todos los datos que teníamos en este dispositivo el segundo método que vamos a utilizar para poder transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos android es a través de la copia de seguridad de google drive para esta ocasión vamos a hacer lo inverso de lo que hicimos anteriormente vamos a transferir los datos de whatsapp desde este dispositivo hacia este que tenemos por acá bien para esto haremos lo siguiente vamos a ir a los ajustes de whatsapp en este dispositivo y vamos a realizar una copia de seguridad directamente en google drive hacemos clic en la parte que dice chat deslizamos hacia abajo hasta encontrar esta parte que dice copia de seguridad y nos ubicamos en la parte que dice guardar en google drive hacemos clic y tocamos la segunda opción sólo cuando toco guardar aquí si tenemos más de una cuenta de google drive nos va a poner a elegir donde queremos guardarla en este caso solamente tenemos una sola cuenta así que le vamos a dar donde dice guardar automáticamente se empezaría a realizar la copia de seguridad en la nube de google drive y obviamente esto se va a demorar dependiendo del tamaño de su copia de seguridad en este caso no tengo una gran cantidad de datos por lo que el proceso sería de manera inmediata listo una vez haya realizado ya nuestra copia de seguridad el siguiente paso sería iniciar sesión con esta cuenta de google en este dispositivo destino así que lo que tenemos que hacer es simplemente y no nuestro cajón de aplicación e irnos a la sección de ajustes una vez estando en ajuste vamos a ir a la parte que dice cuentas y vamos a iniciar sesión con una cuenta de google hacemos clic en la parte que dice agregar cuenta elegimos la opción google y aquí nos va a poner a elegir nuestro correo electrónico así que vamos a iniciar sesión listo ya que hemos iniciado sesión aceptamos los términos listo una vez hayamos iniciado sesión pues nos tocaría simplemente configurar el whatsapp para esto vamos a ir a la aplicación de whatsapp y aquí vamos a colocar nuestro número telefónico una vez más una vez haya verificado nuestro número con el código de verificación se van a restaurar los datos de whatsapp de la copia de seguridad que acabamos de hacer en google drive en la cuenta de la cual iniciamos sesión aquí vamos nuevamente a colocar un nombre de prueba y le damos en siguiente ya deberíamos de tener todos los datos de whatsapp directamente en este dispositivo de una manera bastante sencilla la tercera forma y la forma más fácil y sencilla de transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos es a través del software de icartphone transferencia de whatsapp para esto simplemente vamos a ir a la página oficial de tenorchart y vamos a descargar el software de icartphone transferencia de whatsapp está disponible tanto para windows como para sistema operativo mac os en este caso estamos utilizando sistema operativo windows por lo que vamos a descargar la opción de windows una vez se haya descargado pues simplemente nos quedaría instalar el programa en nuestra pc de una manera bastante sencilla haciendo doble clic y dando los permisos de administrador ya tendríamos el software instalado en nuestro ordenador una vez se haya instalado nuestro software nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá hacemos doble clic y le damos los permisos de administrador para acceder a la primera pantalla estando aquí vamos a ver que no solamente podemos transferir los datos de whatsapp messenger sino que también soporta la transferencia de whatsapp business line entre otras aplicaciones en este caso utilizaremos la aplicación de whatsapp messenger aquí vamos a ver que tenemos dos opciones para poder transferir los datos de whatsapp a través de transferencia directa que es la primera opción y a través de una copia de seguridad utilizaremos en este caso transferencia directa para realizar este proceso basta con ir haciendo lo que nos indica el software en este caso nos está indicando que conectemos los dos dispositivos a través del cable usb una vez estén conectado aquí nuestro software lo va a reconocer si se fijan tenemos que el dispositivo origen es el dispositivo zte y el dispositivo destino sería el dispositivo samsung lo que significa que vamos a transferir los datos de whatsapp desde este dispositivo hacia este que tenemos por acá hacemos clic en la parte que dice transferir nos aparece este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de whatsapp en el dispositivo samsung es recomendable hacer una copia de seguridad ya que se van a reemplazar los datos por lo que le vamos a transferir del dispositivo origen en este caso como no tengo ninguna información de whatsapp le doy clic en la parte que dice continuar aquí en forma de tutorial nos está indicando de que debemos hacer una copia de seguridad local en nuestro dispositivo para poder avanzar al siguiente paso eso se hace como ya vimos anteriormente yéndonos a los ajustes de whatsapp luego ubicar la parte que dice chat una vez estando en chat vamos a ubicar la parte que dice copia de seguridad y elegimos que nunca se haga una copia de seguridad en google drive y guardamos nuestra copia de seguridad local luego de que realicemos este paso le damos en continuar y se empezarían a obtener los datos de whatsapp este paso suele tardar algunos minutos pero en este caso como mi copia de seguridad no contiene mucha información se hará de manera inmediata ya aquí estamos en este tercer paso y se están transfiriendo todos los datos al dispositivo de estilo una vez haya completado la transferencia nos da el siguiente mensaje de que los datos de whatsapp se han transferido con éxito y que debemos iniciar sesión con la cuenta de whatsapp y utilizando el mismo número telefónico en el cual hicimos la copia de seguridad bien ahora en esta parte simplemente nos quedaría configurar nuestro whatsapp con nuestro número telefónico luego de haber configurado nuestro número telefónico con el código de verificación aquí colocaríamos nuestro nombre y vamos a ver que ya tendríamos todos los datos de whatsapp directamente en este dispositivo y bien chicos hemos llegado a la parte final de este vídeo esperando que lo hayan disfrutado y que realmente les haya funcionado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo que conjunto que estaremos respondiendo nos vemos en una próxima entrega ah 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 ah